Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el licenciado Alejandro Ayber, especialista tributario de impuestos. Hoy hablaremos acerca de la devolución del saldo a favor materia de beneficio del exportador. Comencemos preguntándonos qué significa este concepto. Pues es simplemente la devolución por el IGB pagado por los exportadores por aquellas adquisiciones de compras de bienes y servicios en el interior del país. ¿En qué consiste? Pues consiste simplemente en la restitución de la SUNAT hacia el exportador por aquellas adquisiciones del interior del país, como bienes, servicios, contratos de construcción, pólizas de importación, por los cuales no van a poder ser trasladados a ventas posteriores, por lo que le corresponde que le devuelvan el IGB pagado. Asimismo, en ese sentido, el artículo 34 del tubo de la ley del IGB nos indica que el IGB consignado en los comprobantes de pago correspondientes a las adquisiciones de bienes, servicios, como ya lo había mencionado, contratos de construcción y pólizas de importación, te va a dar un derecho a un saldo a favor del exportador. Este saldo a favor de exportación puede ser aplicado al IGB a pagar mes a mes por el sujeto a cargo, que sería el exportador, y declararte un remanente te dará el derecho a un saldo a favor materia de beneficio del exportador. Debemos recordar que todos estos comprobantes de adquisiciones y de ventas de pólizas de importación y exportación deben ser consignados en los libros contables, así como en el registro de compras y ventas. Así mismo y finalmente, es muy importante que todas estas operaciones sean registradas en el programa de declaración de beneficios del exportador, mes a mes, tanto si hubiese solicitado una devolución, como si no lo hubiese compensado, o si no hubiese solicitado una devolución. Muchas gracias.